Bueno, ya estamos aquí con el regidor Sergio Contreras Guerrero del Ayuntamiento de León, el Partido Verde Ecologista, como es evidente por la ropa que porta. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias, como siempre. Ayer platicamos por teléfono, no fue tan amplio como tenerte aquí en vivo. Y bueno, pues lo que está pasando en el Ayuntamiento de León amerita revisiones. Tú además eres abogado y me interesaba mucho tu punto de vista sobre esto que dijo ayer el síndico Carlos Medina Plasencia en una entrevista que publicamos el día de hoy. Nosotros y que también el AM lleva, donde prácticamente dice que no pueden revisar si las empresas que le proveen servicios al municipio, que participan en licitaciones, responden en realidad a sus accionistas, digamos a actores reales, a gentes que aportaron capital para generar una empresa, que no pueden checar eso. Mira, creo que la ley y el reglamento en lo que hay que revisar es claro, pero también la obligación que tenemos es la de revisar la solvencia financiera que tienen las empresas para hacer frente a incumplimientos. Creo que cuando una empresa tiene únicamente un capital constitutivo de 50 mil pesos, difícilmente puede acreditar un patrimonio para generar una responsabilidad o una solvencia financiera en caso de un incumplimiento. Le estás dando un contrato de 11 millones. Es correcto. Mira, yo lo mencioné… Y hablamos de tecnovigilancia. Así es, de la empresa para la seguridad del municipio de León. Yo mencioné en la sesión de aprobación de esta licitación, en la cual hubo una unanimidad, votamos todos a favor, que nos faltaba información. Sin embargo, por la urgencia y no dejar al municipio sin la seguridad correspondiente, pues se daba un voto a favor, como los fui dando los primeros tres meses de esta administración. Hay que decir que son los servicios de seguridad que se prestan en las oficinas municipales. Es correcto. En las múltiples oficinas. En las múltiples. Algunas. En el plan de obra pública. Es correcto. Aquí yo lo que puedo decirte en este momento es, y qué bueno que ya el alcalde ordenó la intervención de la Contraloría, es que tenemos que revisar… El primer punto es, ¿por qué firmamos un contrato el primero de marzo con una empresa que no tenía la conformidad vigente? Su conformidad caducó el 26 de febrero. El piachet que le da el municipio. Es correcto. No hay plácito para que actúe en materia de seguridad. Es el documento que le permite tener funciones en el municipio. Una regulación municipal para las empresas que prestan servicios de seguridad privados. Y que es fundamental tenerlo. Yo quiero que el día de mañana una empresa… Bueno, tenemos un problema en la seguridad. Hay colonias donde de repente la gente te dice, no, pues es que aquí los que cuidan en lugar de cuidar son los que pasan los tips. Este ha sido un tema que desde el Estado se ha ido cuestionando en ir fortaleciendo la revisión, la calificación. Pero volvemos al tema de una administración lenta, Arnoldo. Volvemos al tema de una administración que pareciera que no sabe cómo tiene que trabajar y que tenemos que estar haciendo, en mi caso muy concreto, observaciones constantes. Como elementales, ¿no? Como elementales. Y además, digo, se otorga un contrato el 8 de febrero, se firma el 1 de marzo y en la comisión del 8 de marzo nos viene la solicitud de la conformidad de tecnovigilancia para ser aprobada el 14 y que seguramente hoy el secretario de Ayuntamiento le está expidiendo la conformidad 15 días después de haber firmado un contrato y estar en operaciones en el municipio. Y un mes después de que ganó una licitación. Exacto. Creo que el ejemplo empieza por casa. Nosotros tenemos que obligar a que todos nuestros prestadores de servicio cumplan con todos los requisitos de ley. Medina dice ayer, Carlos Medina Plasencia, queremos empresas que tengan certificaciones ISO. No nos importa que sus dueños no sean sus dueños. Bueno, ¿por qué el municipio no tiene certificaciones ISO? O sea, ¿por qué no hay un protocolo para contratar empresas que se debe de cumplir? Además, no se han contratado empresas con certificaciones ISO. En el caso de la licitación para las áreas verdes y para la jardinera del municipio, ese tema se dijo que no se podía, porque no podemos establecer obligaciones más allá de la ley en las bases. Si la ley estableciera las certificaciones ISO, por supuesto que las estaríamos requiriendo. Lo que queremos que es empresas que tengan la capacidad económica y la capacidad de operación y técnica para la realización. Yo creo que decir que… Y aquí hay que revisar en el caso de tecnovigilancia el proceder en cuanto a la solvencia económica, Arnoldo. La nota que ustedes manifiestan en una investigación muy bien hecha respecto a que los accionistas son empleados de otra empresa que ganó una licitación, el tema no radica en quiénes son las personas, radica en que estas personas no tendrán en la empresa con un capital de 50 mil pesos, no tendrá la solvencia económica para hacer frente de un incumplimiento. Esto quiere decir que puede haber alguien atrás y que se utilizó una empresa para hacer una ficción. En este caso el que está atrás es un empresario leonero reconocido, pero si estás contratando a empresas donde no te importa si son o no prestan nombres o accionistas, puedes contratar a quién sabe quién. No, ese fue el tema. Cuando se dio esta licitación se pidió muy en claro varias cosas. El empresario leonero es que por cierto es sobrino, el alcalde lo cual nos llevó a otra cuestión. Así es, pero aquí yo creo que la situación radica hoy en tecnovigilancia en dos cuestiones. Primero, que tenemos que, y lo pedí yo en la comisión correspondiente en el momento de adjudicar, nos está faltando información. A mí no me digas que es la más barata y que por eso hay que adjudicarle. Tienes que dar toda una referencia de historial, la empresa, capital constitutivo, accionistas. Tienes que ir más al fondo para que podamos determinar si la empresa cumple con las características que buscamos o no. Y no les están dando este... En ese momento, de esta licitación en concreto, no. Y hasta nos ponían adjudicar, y ahí tengo el documento, adjudicar a y adjudicar a. Y en ese momento le dije al presidente Medina, que es el presidente de la comisión, le dije, pareciera que nos están dando una línea y yo no quiero que esto se quede así registrado. Pido que para las próximas licitaciones se haga un estudio de fondo y el determinar a quién se adjudica nos toca al comité, que lo integramos políticos, representantes de la sociedad, es decir, regidores y síndicos, y también está por la parte de la ciudadanía no partidista, hay una representación importante donde están opinando y creo que coincidieron los representantes ciudadanos en este tema. ¿Quiénes son a esto? Mira, tenemos... ¿Difieren de licitación a licitación o son los mismos? No, 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 todos los integrantes somos los mismos en este comité. ¿Es bajo las normas del reglamento que se estableció la pasada administración? Del reglamento que se aprobó la pasada administración, que ha habido varias declaraciones por parte del síndico de que quiere hacer una modificación o un nuevo reglamento. Yo creo que hay que revisar qué es lo que se quiere modificar. Yo creo que si se quiere quitar algo que abone a la transparencia, por supuesto que mi voto será en contra, como ya se está estilando lamentablemente, Arnoldo. Creo que he sido siempre una persona de construcción. El Partido Verde hemos sido un partido de construcción por Guanajuato, pero ante las circunstancias que estamos viviendo en León, que no hay información. A ver, el tema del despido o la renuncia del director de tránsito y que no se nos informe. Tú lo abordaste ayer. Ayer abordamos ese tema, abordamos también este tema de terror y vigilancia. ¿Por qué lo despide? ¿Cuál fue el argumento? No hay más que... Él dice que renuncia por otro empleo que se le ofrece, una mejor oferta de trabajo. Digo, es muy válido, pero él venía con una obligación, una responsabilidad. Se le dio un voto de confianza para dirigir una de las áreas más cuestionadas siempre por los ciudadanos es la policía o tránsito municipal. Entonces, yo sí creo que algo está pasando. Lo hemos dicho. A ver, Sergio, cuando Carlos Medina dice no podemos físicamente revisar 35 empresas, nadie quiere que las revise él personalmente. Bueno, pero otra cosa, Arnoldo, para eso estamos. Yo sí puedo. Pero hay un equipo... Si él no puede, yo sí puedo. Correcto. Primer dato. O sea, sí se puede. Sí se puede. Hay un equipo, hay una dirección general que se dedica a ese tema. Es que yo creo que ahí empezamos mal. Y lo hemos mencionado. Mira, no quiero parecer reiterativo, pero cuando se tiene que hacer señalamientos en este sentido, no queda de otra. No está habiendo una capacidad de trabajo operativo jurídico por parte de Secretaría de Ayuntamiento, por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos, por parte de la Dirección de Función Edilicia. Después de que tú señalaste esto, ¿no se ha corregido? No, no ha visto una corrección. Nadie se ha acercado contigo a preguntarte dónde ves las fallas. Por supuesto que no, porque cuando hay una mayoría absoluta, como tiene hoy Acción Nacional, los errores no se quieren ver. Porque al tener los votos... Pues ayer lo dijo el secretario de Ayuntamiento. Si el acuerdo de notificación de no participación de los delegados rurales no les gusta, impúgnenlo. Es decir, si los actos de esta administración... El secretario de Ayuntamiento ayer en sesión. Si los actos de esta administración le parece a usted regidor ilegales, ahí los ciudadanos pueden ir a impugnarlo. Para eso están los tribunales. Creo que esa no es la respuesta de una autoridad. ¿Qué dicen, por ejemplo, gentes no partidistas como Salvador Sánchez Romero, Anacoco Carpio, que venían con muchas ganas de participar, construir consensos, hacer una administración moderna y transparente? ¿Les gusta esto? Mira, yo la verdad le tengo mucho respeto a estos dos compañeros que mencionas, tanto a la regidora como a Chava. Creo que efectivamente aún los veo entusiastas, pero no dejan de pertenecer a una representación partidista de mayoría. En ocasiones han coincidido con la visión que yo he externado. Y hay algo bien importante. Siempre me salen con el argumento, cuando abordamos temas legales de… Es que no somos abogados. Pues no, pero somos autoridades, Arnoldo. Y no podemos decirle al ciudadano, oiga, es que la ley está ahí, pero no la vamos a cumplir porque esto sale mejor. Esto creemos que es más factible. Ya pasó en el Instituto de la Cultura de León, el incumplimiento a los reglamentos. Acción Nacional, sus representantes en León, parece ser que no quieren aplicar la ley o que la ley les molesta. Cuando son leyes que incluso vienen de administraciones en las que ellos estuvieron. Entonces, yo la verdad veo muy lamentable en este momento que tengamos una administración, que haya una administración que encabeza Acción Nacional en la que no haya diálogo, en la que no se pueda buscar construcción en temas muy importantes como la elección de delegados. Una muy buena voluntad de nuestro alcalde, que yo he reconocido y de verdad le admiro en sacar a consulta este tema, queda opacada por la ineficacia del equipo al cual nos pidió él el voto de confianza en la primera sesión. Pero el alcalde parece no darse por entrado, está tolerando esto. Yo creo que el alcalde a lo mejor dijo por ahí que no era cortoplacista su administración, pero seis meses ya están por llegar, Arnoldo, y creo que hay que definir que es cortoplacista. Decía un famoso economista que en el largo plazo todos estaremos muertos. Es correcto. Si Héctor quiere transformar León en 20 años, pues quién sabe si alcanzamos a verlo. Sí, y yo no quiero que aquí pareciera que los discursos son, bueno, nosotros lo estamos haciendo como podemos, porque pareciera que en la expresión que ha dado el síndico sobre el tema de los prestanombres, a mí la lectura me da a entender que bienvenido a los prestanombres, cuando, bueno, esto no ha sido un tema reciente, hubo ya varios casos que se dieron en el ICEJ, varios casos muy cuestionados en el tema de pastas finas, muchas circunstancias que han empañado la figura del político y de las administraciones en este estado. Bueno, las empresas fantasma de Bárbara Botello. Es lo mismo, eran prestanombres. Eran prestanombres. O sea, estamos en mismos supuestos, no quieran confundir, no porque sea de un color a otro los escenarios son distintos. Yo creo que aquí tenemos que buscar la legalidad. Me dijo un discurso muy tramposo, Carlos Medina Plasencia, esto lo digo yo, porque dice, queremos empresas con ISO y ahora tú me estás diciendo, ni siquiera tienen ISO. No, en el tema de… Entonces, ¿cómo prestan nombres y sin ISO? En el tema, por ejemplo… ¿Cuál es la justificación de las áreas verdes? Y sin permiso de la policía. Es que, vamos, el tema es, no hay conformidad, no tienen ISO. Tenemos hoy, bajo tu investigación, varias dudas. La hipótesis que queda es que la favorecieron por ser una empresa que venía con una línea del sobrino político. Yo quisiera no… Lo cual lo vuelve de alguna manera cómplice. Yo quisiera no decir que así es. Sin embargo, lo dije ayer en la acción de ayuntamiento. No hagas cosas buenas que parezcan malas. No nos des elementos constitutivos de una mala acción. Y que por eso creo que hoy tiene que entrar la Contraloría. Pero no nada más la Contraloría, sino que también creo que da lugar a una revisión por parte de la Comisión del Contrato para podernos cerciorar de que las cosas se están dando de manera correcta. Ya pasó también con el caso de Latinoamericana. Lamentablemente no había elementos… ¿Pese de seguros? …para poder determinar que la empresa no contaba con la solvencia y con la capacidad financiera para hacer frente a un contrato así. Fue fuegos de artificio lo que presentó Federico Sermeño en una sesión de ayuntamiento, que no era el lugar, porque había que discutirlo en el Comité de Adquisiciones. Yo creo que lo que expuso el regidor Sermeño en la primera comisión fue muy interesante. Lamentablemente la exposición que dio después la dirección de tesorería correspondiente refutó este análisis, aunque yo noté, y esta es una opinión también muy personal, no satisfecho aún al regidor Sermeño, pero yo lo dije, no hay elementos de ley para poder darle el fallo al segundo lugar, porque la diferencia era de dos millones. Creo que aquí también la ley ata un poco de manos y se va siempre por el tema del precio más allá de otros valores, como pueden ser la solvencia financiera, la capacidad que tiene la empresa de poder responder en este mismo ámbito de obligaciones. Entonces, bueno, esto también está en manos del Congreso y de una revisión. Pero se mantiene el tema, fue el tema como Álvaro Boteo se está manteniendo con Héctor Lobson ya en las adquisiciones. Bueno, y aparte en la primera licitación. ¿Cuándo en el marco general del país el gran tema es la lucha contra la corrupción y la transparencia? Y fíjate que aquí hay un tema que me gustaría comentar. Todas las licitaciones tienen plazos relativamente cortos, amplios. De que sale la convocatoria, se da por lo menos una semana, semana y media, para que las empresas puedan presentar sus propuestas. Y esto me brinco mucho cuando tu investigación de Zona Franca, en que la convocatoria salió el día 3 de enero y el día 6 de enero era el cierre. Es decir, hubo tres días prácticamente. Creo que este es un tema que no volverá a pasar o por lo menos no volverá a permitir que se dejen tiempos tan cortos, aunque se argumenten ya que estamos con los dedos en la puerta. No te va a cansar de las pocas voces que están ahí señalando cosas. Pues no, para eso me eligió la ciudadanía, para eso confían en mí las leonesas y los leoneses y estaremos trabajando precisamente por seguir con la transparencia. Fue un tema que traje desde el Congreso del Estado que seguiré trabajando como regidor y pues a seguir dando la batalla y poder abrir este espacio, Arnoldo, de que las licitaciones se den a las empresas que se lo merecen, que no haya favoritismos, que no haya empresas fantasmas, que no haya prestanombres y debemos de trabajar para que tengamos una mejor ciudad, que no sea discurso. Bajo reglas claras, claro. Claro. Bueno, la investigación de Vania de la Cruz, que quiero darle su crédito, que ya publicamos en Zona Franca. Muchas gracias, Sergio. No, muchísimas gracias a ustedes y estamos para trabajar, para poder revisar 35 expedientes y más no obviar el tiempo, como dicen algunos. Y vamos a hablar, no lo impidió los problemas con las líneas telefónicas, con Mayra Enríquez, que es la impulsora desde Guanajuato, de la nueva ley 3 de 3, para ver qué opinaba de lo que está pasando aquí. Lo trataremos de hacer el día de mañana. Bueno, vamos a terminar ya la emisión del noticiero.